Siete minutos que pasaron de las diez de la variada a once grados, trece grados, una décima la temperatura. Despertate por favor, dice el jingle, estamos despiertos. Más que despiertos estamos y con visitas en la radio. Es muy grato saludar a Carlitos Brandi. ¿Cómo estás Carlitos? Buen día. Hola, buen día César. Cecilia Silva, tu candidata a primera concejal. Exacto, sí. Buen día César, buen día para toda la audiencia. Y esta señora luchadora, emprendedora y laburadora de los barrios. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me adoro mucho. Grispo, querido. Buen día César. Buen día, ¿todo tranquilo? Bueno, tramo final de la campaña, últimos días. Y se conoce, se conocerá la verdad, que la verdad la tiene el ciudadano de Varadero que habrá de ir a votar, ¿verdad? Pero todos dicen cuando hablan de encuestas, qué parejito que están todos, cabeza a cabeza, como en el hipódromo. En el último momento ganan... El embalaje, señor. En el embalaje o dándole más golpe al animal, ¿no? Con la fusta, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo la ves? La veo muy bien, yo la veo muy bien, estoy muy tranquilo. Me veo realmente gratificado por el cariño que brinda la gente a mi persona, a la lista, a los compañeros que nos rodean. No, yo creo que estamos muy bien, muy bien. La gente está con mucha expectativa, veo que hay mucha necesidad del voto, lo entiende como una herramienta, una herramienta para salir de esta situación. Visualiza muy bien, digamos, el esfuerzo que se hizo para hacer todos, con Cristina como centro y estratega de la unión de diferentes sectores del peronismo para tener una articular, algo sólido, fuerte, que nos permita salir de una situación tan grave, de una crisis económico, social y política tan grave como la que estamos atravesando, ¿no? Mucho más ahora que también nos afecta el tema China y Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, a Argentina le afecta cualquier cosa, obviamente, sí, China y Estados Unidos tienen que ver. Es un momento que te picó en Alemania. Sí, no, no, pero en realidad el centro del problema de los argentinos es Cambiemos, es Macri, es Vidal, es el problema de los argentinos. La bomba atómica que tenemos, bomba atómica me refiero en términos de expresión de lo que significa para la situación socioeconómica de nuestro pueblo, es que realmente el poder está en manos de un grupo que tiene que ver con los oligopolios de los granos, el capital financiero, la especulación y los sectores no productivos altamente concentrados. Esa situación es dramática, es compleja y, bueno, hay que sacarla, hay que solucionarla a partir de esta gran unión que, digamos, es todos, que es Alberto Fernández, Cristina, Kicillof, Magario, y nosotros en Varadero. Bueno, ¿el gobierno está o quiere aplicar una suerte de miedo? Porque en estos últimos días lo hemos visto, ¿lo has visto vos? Bueno, mirá, si querés nos retrataremos al 2015 cuando Macri hablaba de que nosotros estábamos con la campaña del miedo, que estábamos diciendo cosas infundadas, cuando decíamos que iba a devaluar, que iba a llevar el dólar a lugares inaccesibles para la gente, que no iba a aplicar ninguna de las cosas, que no iba a vencer la inflación, que iba a ayudar a que el capital concentrado creciera y que el pueblo trabajador y que los empresarios pymes y que realmente nuestra clase media se sumergiera en una situación casi desesperante. En el 2015 nosotros decíamos esto y, bueno, él decía que era una campaña del miedo, no fue una campaña del miedo, fue una campaña absolutamente realista. Pero como no nos interesa hablar del pasado, no nos interesa hablar del futuro, hay dos propuestas. La de él es seguir en este sentido y más rápido. Y nosotros decimos que vamos a ir en otro sentido, en el sentido de la ansiedad de nuestra gente. Pero, bueno, realmente la situación es compleja y estamos pensando seriamente en gobernar. Sabemos que Alberto Fernández y Cristina están muy bien, están muy bien. Yo vaticiné hace un mes que íbamos a ganar en primera vuelta, sigo convencido en eso. Axel Kicillof sería un gobernador excelente, excelente de nuestra provincia de Buenos Aires. Necesita que, por favor, dejémonos de volasear, de mentir con el descaro con que se lo hace para empezar a trabajar para los bonaerenses como lo puede hacer solamente el peronismo y todas las fuerzas que lo acompañan. Bueno, Cecilia, la mujer en el primer lugar, en un lugar clave en la estrategia de una lista política. ¿Cómo anda, Cecilia? Muy bien. ¿Bien? Con muchas ganas. ¿Fortalecida? Sí, 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 sí. ¿Almuerzan, cenan, están un poco de familia, charlan muchas cosas? No, en familia nada. ¿Van al cine? Nada. ¿No? En familia nada. Todo el día estamos en la calle, volanteando. Bueno, hace rato que nosotros estamos militando, militamos estos cuatro años que fueron muy difíciles. Militábamos cuando estaba Cristina, Néstor, pero estos cuatro años han sido bastante difíciles. Pero bueno, acá estamos, no hay un ratito en el que paremos. Mañana quería decir que viene el camión de pastas y lácteos, que bueno, que eso trae mucha gente porque los precios son muy económicos. Y bueno, la leche a 35 pesos. Permita oxigenar la economía de las familias, ¿no? Y también hace casi cuatro años que viene el camión. ¿En qué lugar va a estar? En Teófilo Rosel y Medrano. Bien. Siempre en la misma esquina. Traemos el camión de pastas y lácteos y también hay un camión de productos secos que viene. Y bueno, siempre pensando en el vecino, gestionando para poder dar una mano en esta crisis que estamos viviendo. Y bueno, con muchas ganas también de llegar, de agarrar esa casa de la mujer. Sí. Y que realmente sea la casa de la mujer. Sí, sí, sí. Sandra, ¿cómo estás, querida? Buen día. Bien, buenos días. Bueno, vos la tenés clara porque conocés cada barrio, cada lugar, cada vivienda, cada persona que vive en ella, ¿no? Sí. La sabés bien de abajo. Exactamente. Lo que me... Te voy a hacer un agregado a lo que vos le decías recién a Carlos y con el tema de Estados Unidos, Chile, y que bien te lo remarcó Carlos, que los problemas siempre son internos. Yo leo mucha historia constantemente. Y si vos te recorres la historia de 1750 en adelante, los problemas que siempre tuvo Argentina para poder salir adelante estuvieron adentro y no afuera. En realidad, los mayores problemas siempre estuvieron adentro. Así que, bueno, me parece que estamos en el siglo XXI, creo que la gente ya tiene otra conciencia, el ciudadano tiene otra conciencia, y bueno, como dijo Carlos, es hora de realmente recuperar, que la Argentina se recupere como se tiene que recuperar y con la gente que es capaz de recuperarla. Bueno, Grifos y el Hombre Fuerte de Alcina, ¿o no? Sí, sí, sí. Ha perdido hasta los pelos, mirá. Sí, sí. De tanto trabajar. Acercate bien el micrófono. Sí, un saludo a todos los alcineros que nos están escuchando, que son muchos. Y bueno, esperando, ansioso poder representar a Varadero, pero por sobre todo Alcina, que es donde uno ha transcurrido toda su vida y ha trabajado de manera... Bueno, yo nunca es desinteresada, siempre es con el interés por mejorar. Creo que lo hemos logrado, lo logramos cuando trabajamos en el Jardín de Infantes y fui parte de la Unión de Padres. Creo que el trabajo más notorio se ha dado en el club porque le pudimos dar, por fin, que lleve bien el nombre, Club Deportivo. El Club Deportivo Alcina no tenía deportes y bueno, y hoy sí, hoy tiene patín, sigue teniendo fútbol infantil. Este año tomamos un descanso, nos tomamos un descanso con el fútbol. Si Dios quiere, creemos que el año que viene va a volver a participar como tiene que ser, porque lo necesitan los alcineros y porque lo necesitan también Varadero. Y bueno, esperando poder ser el nexo que necesita la gente de Alcina con el municipio para que no pase lo que está pasando ahora, que está totalmente abandonado. ¿Abandonado Alcina? Muy abandonado, muy abandonado. La verdad que da cosa, uno que lo ha visto tan bien como lo tenía María Eva Silva cuando fue delegada, Rubén López. Verlo ahora así como está, yo no sé, la gente le cae a una persona y yo siempre digo que no es solo la persona, sino los recursos que le dan a la persona para realizar su trabajo. La persona puede ser idónea, pero si no tiene recursos, entonces uno nunca sabe si es la persona o es quien está atrás y quien tiene que estar al frente de todo, el que no le da los recursos para que Alcina esté mejor. Falta de iluminación, muchos pozos, inseguridad. Creo que es clave como punto de gobierno, Carlos, y esto especialmente a vos, la seguridad es fundamental. Pero cuando hablamos de trabajo, hablamos de generar expectativas para que la gente pueda vivir de otra manera, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Yo sé que en los planes de Alberto y Cristina está realmente mejorar la situación socioeconómica de la Argentina, y eso es indispensable para que la seguridad tenga un correlato en su disminución, ¿no? Yo no creo que haya posibilidades de ser eficaces en seguridad si tenemos una marginalidad sumida en la falta absoluta de trabajo, en la falta absoluta de educación. Es una bomba de tiempo, en realidad. Alguien me dijo hace algunos días, ojalá que se hagan todos los años, y en lo posible cada seis meses las elecciones, así recibimos un poco. Sí, bueno, eso es, yo creo que esa es una característica de esta política, de este gobierno, desde Macri, Vidal, hasta Antrinjevic. Es la característica de que, no sé, en la elección del medio término, en los dos meses anteriores, hacían un montón de obritas, entre comillas, y bueno, lo mismo se sucede ahora. Pero yo creo que realmente el pueblo ha madurado muchísimo, yo lo veo en la calle, lo percibo, la gente tiene demandas concretas con respecto a eso, es decir, es insuficiente, es casi una burla para el sentido común de nuestro pueblo que, no sé, se pongan a hacer pavimentitos y cositas en los dos meses previos a una elección. Terrible, la verdad que terrible. ¿Candra? Eso mismo que dijiste recién, lo pensamos con, bueno, con los compañeros de los barrios, ¿no?, con la gente con la que yo me reúno todos los días. Que uno, bueno, no necesariamente que las elecciones sean cada seis meses, sino que uno los ve ahora chocándose, te chocás en todas las esquinas, algún político, cuando todos los días del año andamos solos y no nos chocamos con nadie. Como dice yo, hoy me vine así, ¿ves?, con mi pilcha de trabajo y la remera que nos identifica, porque, bueno, como dice nuestro compañero Juan Grabois, hay que hacer con, lo que se dice con el pico, hay que demostrarlo con el cuero. Y eso es lo que hacemos nosotros todos los días del año y es lo que espero que haga cualquiera de los otros políticos que aspiran a tener un lugar o un espacio en el gobierno local. ¿Ves mucha dadiva en este último tiempo? Muchísima, demasiada. No me preocupa tanto la dadiva que se le dé al que necesita, sino lo que más me preocupó estos días fue cómo se han tirado dinero en gigantografías, en comilonas y cenas y desayunos y almuerzos, cuando en los barrios hay gente que no tiene para comer. Eso realmente me cayó muy mal, como representante de un movimiento social, como representante de la gente que menos tiene, me cayó muy mal de parte de políticos que quieren aspirar a ocupar un puesto diciendo que tienen que cambiar las cosas, que están mal, y de repente tiran dinero, exuberantes cantidades de dinero en cosas que son innecesarias. Que realmente si así van a gobernar me parece que no está muy bien. Te tomo, reafirmo el concepto totalmente. Nosotros cuando diseñamos la campaña dijimos dos o tres cosas, pero como centrales. Obviamente tenemos que hacer propaganda, tenemos que llegar a la gente, tenemos que tener contacto con ella, pero no vamos a dejar de ninguna manera de ser lo que somos. Yo no dejé de trabajar en ningún momento. Porque me parece, no dejé de trabajar, no dejé de cumplir con mis funciones, no dejé de ser la persona que soy. Por ahí algún compañero me sugería, dice, vos tendrías que ser más simpático. Yo soy lo que soy, viste, y ser lo que uno es tiene que ver con la responsabilidad con respecto a cuestiones, sí, esto, yo no puedo hoy salir a darte cosas. Yo quiero que los colchones, las chapas, sean una constante de la acción social, que no sean una herramienta de campaña. Y lo vamos a hacer en esos términos. No, no, lo vamos a hacer en los 365 días del año, de los cuatro años que vamos a gobernar en este próximo periodo. Es decir, lo vamos a hacer con asistencia social, con psicólogos, con llegada a capacitaciones de algún tipo, con planes, lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer para una campaña política. Así como te digo que vamos a tratar de hacer obras, no voy a prometer nada en especial, pero estoy seguro que el gobierno nacional y provincial vamos a tener acceso a obras, y las obras las vamos a hacer en estos próximos cuatro años, no en los dos meses previos a una elección. Las elecciones son una herramienta, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es gobernar, y para gobernar hay que demostrar ser serios. Yo leía una, escuchaba, y la gente creo que lo entiende así, las campañas políticas tienen que dejar de ser una foto, tienen que ser una película. Es decir, nosotros estamos mostrando lo que somos, los cuatro años de trabajo de la Cámpora, los dos, tres, cuatro años o más de militancia de dignidad, los 30 años de mi profesión médica y mis 20 años de militancia, 30 años, 40 años de militancia política. Nosotros somos una película, no tenemos necesidad de hacer, sacar fotos, pero digo, yo no voy a gastar en fotos mías, pero es imposible, ¿para qué? Es un absurdo, una locura. Lo hicimos deliberadamente, me parece importante, y no gastamos un solo mango, un solo putísimo mango en fotitos, no tiene ningún sentido. El dinero hay que cuidarlo, hay que establecer prioridades, y el gobierno va a ser de establecer prioridades, de luchar en contra de unas tarifas injustas, por un mercado que genere, que garantice que la gente tenga acceso a la comida como corresponde, vamos a generar un mercado de trabajo, vamos a trabajar en seguridad, vamos a trabajar en salud, pero vamos a trabajar los 365 días del año, de los 4 años que vienen. Chico, gracias por venir. Que tengan un buen día, y el jueves los espero. Y por favor, que en el momento de votar, que piensen que no todos los gobiernos son iguales, ni todos los políticos son iguales. Que hay gobiernos en los que hay trabajo, y hay gobiernos en los que no. Que hay gobiernos en los que se come, y hay gobiernos en los que no. Entonces que en ese momento, en el momento de agarrar la boleta, lo piense detenidamente, y bueno. Que apague un ratito la tele, la radio, bueno, la radio después de que nos vayamos nosotros, y vea, la realidad está en la calle, está en el supermercado, está en la heladera de cada uno. Es eso. Bueno, te piden que sonrías, y que a veces sos así. Sonreís cuando un chiste te llega, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Aparte, bueno, con la gente, sí, me divierto, sonrío. Estás toda la vida, sonreír. Me siento bien, y espero que, no, no, sí, que si a alguno no le gusta mi cara, yo lo lamento mucho. Un abrazo a toda la gente. Gracias por venir. El doctor Carlos Grandi, sí. Si no, que hoy vamos a estar en San Nicolás, vamos a estar con el compañero Máximo Quimbra. Ah, lo conté, ¿vas a estar con Kicillof a las 6 de la tarde hoy? No, a las 3 de la tarde vamos a estar con Alberto Fernández, y a las 6 de la tarde con Máximo Quimbra, en San Nicolás. Ah, con Máximo. No era Kicillof, era Máximo. No era Máximo. Me pasaron la cobertía, pero lo interpreté mal. Le escuché esta mañana, pero lo escuché mal yo. El jueves, posiblemente hagamos algún videíto o algo, y se lo alcanzamos. Bueno, para ponerla en la página. Gracias por venir. Estuvo la gente de la lista número 4. La 4. La 4, un número impresionante. En un campo de juego, el 4 juega bien, ¿eh? Sí, sí. Hay que ordenar la cancha. Va por la banda izquierda. Sí, sí. Gracias, ya volvemos.